Sergio, Miguel, los cadetes y cachorros a capela Se escuchaba hacia abajo, testo Arturo, el día que sea Puerta, Huaca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Botas Blancas, su ayudante le era el barba Sierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo trae un polvo colombiano, fue de aquí lo a toneladas Con la voz y si fuera alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importó ver la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre En aviones boludos, carros de lujo y caravana El menor de los hermanos ya lo esperaba Allá en la palma Pizar, ranchos, calles de terracería recorría Este sí sabía para qué era el dinero, por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado, marca Mauri y el pisaba Extranjeras, amas de televisoras y modelos de revistas Los artistas y los grandes personajes pa' saludarlo hacia en fila Con la voz y si fuera alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importó ver la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El perduro